Hola, buenas tardes. Soy Óscar Hernández Campano, soy el autor de El viaje de Marcos, Esclavos del destino y El guardián de los secretos, entre otros libros. Y voy a sumarme a la campaña que ha iniciado la librería Bercana para leer unos fragmentos de libros de temática LGTBIQ+, de cara al día del libro LGTBI. Bueno, he elegido este libro, El hombre que se enamoró de la luna, de Tom Sponbauer, es una de mis novelas preferidas y os voy a leer un par de fragmentos brevemente. Dice así, lo que sucedió después no tendría que haber pasado nunca. Puerco Spinn se levantó y mientras contaba la historia movía el cuerpo como si la historia estuviera sucediendo realmente. Pluma de búho se volvió a hacer Charles Smith y Puerco Spinn se dio la vuelta. Intentó escupir la bala, pero ya no le quedaban fuerzas. Se sentía mareado después de intentar sanar todos los dolores y heridas de la nación Bannock y de la Shon Shon. Y además estaba Charles Smith, el propio hijo de Pluma de búho, como una gallina con la cabeza cortada. Puerco Spinn agitó sus piernas y brazos. Entonces vi cómo la bala entraba dentro de Pluma de búho y supe que era el fin. Corrí hasta allí y me puse boca sobre la suya, succionando con todas mis fuerzas. Pero yo no soy un brujo ni un verdaje como tú. No podía hacer salir esa bala. Le pedí que me explicara lo que debía hacer. Me respondió que dijera la verdad. Todo lo que pude decir fue, te quiero, por favor, no te vayas. Pluma de búho me sonrió y me dijo que si realmente le quería volviera a besarle como lo había hecho. Bueno, y ahora otro fragmento, uno cortito. Volví a trasladarme al cobertizo. Empecé a aceptar clientes a pesar de que Ida no quería. Decía que no necesitaba volver a prostituirme. Decía que yo tenía un hogar y dinero de sobra. Pero yo seguí, en gran parte para no aburrirme. Pero teníamos que andarnos con más cuidado por los mormones, pensando lo que pensaban sobre la sodomía. Ida, Alma y el resto de las chicas escudriñaban a sus clientes más que nunca. Por consiguiente, yo estaba menos ocupado. Y además, yo ya no era un niño. Había crecido y randaba a los 20 años. Ya no era ningún niño. Era todo un hombre, grande y sombrío. Con un punto sombrío en mi persona que asustaba a la mayoría de los hombres, sin importar lo suave que me mostrara. Esta es una novela que os recomiendo fervientemente y que puede aliviar y alegrar estos días de confinamiento. Leer y comprar en librerías. Leer y comprar en librerías.